Arrachan León, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Comisión de Álava de la Real Sociedad Vascón Gala de Amigos del País la oportunidad que me ofrece de presentar este último trabajo sobre la historia arquitectónica de la Casa Palacio de Provincia de Diputación Foral de Álava. En primer lugar, haré un breve sucinto del Gobierno de Álava desde el siglo XV para entender lo que viene posteriormente al hablar de las sedes de este órgano provincial. La hermandad de Álava estaba formada por determinadas villas y hermandades locales, quedando configurado el ámbito territorial a principios del siglo XVI. Ya desde 1463 contaba la hermandad con un corpus jurídico, el Cuaderno de Leyes y Ordenanzas de Álava, aprobadas por Enrique IV, que regulaba sus competencias, que eran enjuciamiento penal y orden público específicamente. A lo largo de los siglos se fueron incorporando nuevos privilegios y se van otorgando competencias económicas y fiscales y otras como reclutamiento de tropas, obras públicas, etcétera, hasta derivar en el conjunto normativo y de atribuciones del régimen foral. El corpus del Cuaderno de Leyes y Ordenanza también establecía los cargos de la hermandad, diputado general, alcalde de hermandad, procuradores de hermandad en número de 53, comisarios, diputados, escribanos, contadores. Y asimismo, en su organización y funcionamiento se establecía que la Junta de hermandad debía de celebrarse y juntarse en Junta de hermandad dos veces al año, en Vitoria, en noviembre y en tierras esparzas en el mes de mayo. Pues a partir de este punto de en qué lugares y en qué fecha se tenía que reunir la hermandad, comencé el proyecto de investigación de las sedes. ¿Qué quiere decir? Los lugares que ocuparon y que fueron lugares de esas juntas de hermandad en mayo y en noviembre. El primer es fruto de ello, es una trilogía ya publicada. El primer libro fue La sede actual, que son dos edificios del siglo XIX. Luego pasé a publicar las sedes históricas, es decir, aquellos edificios y lugares que la Junta de hermandad utilizó desde el siglo XVI tanto en Vitoria como en el resto de la provincia, en aquellas localidades que elegían. Y por último, este año pasado se ha publicado el edificio de la Casa Palacio, ya edificio propio para la hermandad. Como edificios históricos, en el libro publicado en el año 2015 se estudió el Hospital de Santa María, la Carcel de Vitoria, el Convento de San Francisco, la Casa de los Manrique de Arana. Y luego, en ese mismo libro, se trabajó las distintas localidades diferentes que se eligieron para celebrar las juntas de hermandad en la provincia y los edificios que utilizaron. Lógicamente, se utilizaron edificios que, dado el número de procuradores, debían de tener espacio suficiente. De esas 75 localidades fueron designadas. ¿Cuáles fueron? Se identificó que los edificios utilizados llegaron a ser 114, pero en la obra, en el libro, se describe la historia arquitectónica de 38 de esos edificios. Pero pasemos ya definitivamente al objeto de esta conferencia, que es la Casa Palacio de Provincia Diputación Foral de Álava. Después de 400 años de deambular de un lugar para otro, a principios del siglo XIX, 1831, las juntas generales y las juntas de hermandad deciden que había que buscar un espacio ya definitivo para la celebración de las juntas en la ciudad de Vitoria. La primera actuación que tuvieron fue la búsqueda de edificios ya construidos. Se trataba, de alguna forma, de lograr el aprovechamiento de algún edificio en la ciudad que tuviera la capacidad para recibir y para celebrar esas juntas. Los edificios estudiados, se creó una comisión y los edificios estudiados fueron ocho. Entre ellos, lógicamente, las casas que en Vitoria tenían envergadura desde el punto de vista de capacidad, Palacios Coreza Esquivel, la Casa del Conde de Torrejón, la Casa del Marqués de Aravaca, etcétera. No obstante, presentado el informe de la situación, no combinó esta decisión de utilizar un edificio ya edificado, tanto porque su capacidad no era tal y, en segundo lugar, porque el costo del alquiler era excesivo. Inclusive, se barajó la posibilidad de que las juntas de hermandad, las juntas generales, en Vitoria, se pudieran tener lugar en la el edificio o la plaza, en la plaza de Nueva, construida por Olaguiven, donde ya tenía su sede el ayuntamiento. Tampoco cuajó la idea. Así estamos en el año 1833. Me sirve de referencia este dibujo que hizo George Vivian, dibujo de la Biblioteca Nacional, donde podemos ubicar, donde se ubica los terrenos que se determinó que podían ser útiles para levantar el edificio. Se trataba de un lugar en la zona llamada de Cercas Bajas. Pareció oportuno este lugar y, en este momento, que estamos ya en los años 1831-1833, tenemos que contar con dos figuras esenciales, que son Diego María de Arriola y Esquivel y Íñigo Ortés de Velasco. Ambos dos diputados en esos momentos, el diputado Diego de Arriola y Esquivel, y una vez que concluye su mandato, le sustituye Íñigo Ortés de Velasco, pero seguirá participando en todo el tema de la construcción Diego María de Arriola y Esquivel en su cargo de teniente de diputado. En este momento, en los años 33, lo que se hace es elegir a las Cercas Bajas, ese terreno de Huertas, es adquirir los terrenos que eran propiedad de la familia de los Álava y Saracíbar. Al propio tiempo, se encargó ya, elegido el terreno, se encargó los proyectos a Martín de Saracíbar y José Antonio de Garrizabal. En ese momento, arquitectos interinos de la diputación. Ambos proyectos fueron enviados a Bellas Artes de San Fernando y, efectivamente, la primera decisión que tomaron las Juntas Generales de elegir el proyecto de Saracíbar fue confirmado por la Academia. Como vemos, el proyecto primero de Martín de Saracíbar tenía dos fachadas. Esto era debido, porque en un principio se planteó la posibilidad que del edificio se construyera en otro sitio distinto al de Cercas Bajas, que es una zona de calle que da a dos calles en forma de esquina. Por tanto, se necesitaba tener dos fachadas. No necesitaba el edificio tener dos entradas. Sin embargo, el edificio, en principio, quedó concluido en el año 1844 con solamente una fachada, pero lo iremos viendo más adelante. Como vemos, en este plano se trataba de un proyecto de Saracíbar como un auténtico conjunto monumental, donde tenemos el plano de lo que es el edificio propiamente, con dos cubos a mano izquierda y a mano derecha de la escalera principal y en línea longitudinal el resto del edificio que cogía una línea perpendicular hacia el oeste donde se iba a ubicar la sala de provincia, porque en esos momentos diríamos que el objetivo principal es que la sala de junta tuviera capacidad suficiente para acoger a los junteros. Vemos también que el proyecto recoge en su parte posterior unos jardines y en la parte superior de delante, de fachada, la plaza frente a esta fachada principal. Lógicamente, para hacer frente a la obra, lo primero que se estableció fue un proyecto económico. La documentación nos plantea exactamente, y presentados los datos por Saracíbar, todos y cada uno de los, diríamos, gremios que iban a intervenir y el costo en reales del material que se iba a utilizar. Como fase inicial del proyecto, comienzan las obras de demarcación, es decir, el zampeado del terreno. Como vemos en la diapositiva, el lugar elegido, este era en una zona de huertas y limítrofe al río Avendaño, que es esta parte de aquí. El río Avendaño, que ya estaba embocinado hasta la línea de la iglesia de San Pedro, corría libre hasta el convento de Santo Domingo. Por tanto, era una zona fácilmente inundable, lo cual quiere decir que uno de los primeros trabajos y que con más rigor tuvo que llevarse a cabo fue el zampeado, el zampeado del terreno o cimentación. Sin embargo, sobrevienen las guerras carlistas en el año 1833 y quedan suspendidas totalmente las obras. Acabadas las guerras carlistas, se continúan las obras y uno de los primeros trabajos que había que hacer era comprar definitivamente los terrenos a las familias Saracíbar y la familia Álava. En esta diapositiva he colocado la demarcación de los terrenos que eran propiedad de la familia Saracíbar y los que eran terrenos de la familia Álava. Sin embargo, en este aspecto, la familia Álava tenía una franja de terrenos libres que podían ser ocupados, pero había otra franja y enorme, prácticamente ocupaba todo lo que era previsto para elevar tanto la plaza como el edificio, los terrenos secuestrados por la corona de la familia Álava. Estaban secuestrados porque el general Álava se había significado contra la corona, en esos momentos estaba en el exilio y estos terrenos, la familia de Álava no podía disponer de ellos. Sin embargo, la única forma de liberar los terrenos de este secuestro era, y así estaba establecido, que se pudieran liberar para dedicar a una obra de interés para la ciudad, lo cual no cabía la menor duda de que el edificio foral era un edificio de interés. Por tanto, se liberaron. En el año 1840, ya en septiembre, se firmaron las escrituras de la entrega de la piedra, que iba a proceder toda la piedra del edificio, iba a ser de las canteras del Guéa y de Armillón. En toda la obra, lo que sí se puede significar es que la documentación me ha permitido poner nombres y apellidos a gremios y a profesionales. En este caso, de las canteras del Guéa, fue el cantero Ramón de Otaño, el que iba a proporcionar toda la piedra, y de Armillón, Pedro López. E inclusive, lógicamente, como estamos en el siglo XIX, no tenemos retratos de ellos, pero tenemos firmas de todos ellos, que se despliegan a lo largo de todo el libro. Otro tema también que es importante, la documentación me ha proporcionado información de absoluto interés, porque la documentación me ha proporcionado el saber la cantidad de varas de sillería, de sillarejo, de losa, la procedencia de esas cantidades de piedra, y sobre todo y esencialmente lo más importante, es donde fueron colocadas. Por tanto, en la fachada principal hay poste de los machones, son del Guéa, en las fachadas, el resto de las fachadas del edificio hay parte de Armillón, etcétera, etcétera. Tal vez, uno de los trabajos más significativos fue las obras de cantería en las columnas del pórtico y las cornisas. Aquí destacan dos grandes canteros que, además, seguirán trabajando para la provincia durante muchísimos años, que son Justus Rezarazú y Fermín de Andueza. Al pie de obra, al pie del edificio que se estaba levantando, estos dos canteros trabajaron la piedra sillar. La talla de las columnas sigue con exactitud el estilo toscano. Son de una gran envergadura, miden 5 metros, casi 5 metros y medio, y, como digo, siguen el estilo toscano. El entablamento, que se compone de tres elementos, arquitrabe, friso y cornisa. El capitel, con cinco piezas, sábaco, listel, equino, collarino y baquetón. La columna, apoyada sobre una base, a diferencia de la dórica, que se apoya sobre el podio. Y el fuste semicircular, con diámetro, que va aumentando hasta notarse un abombamiento hacia el extremo superior. Sin embargo, Characíbar diseñó con una singularidad, que es la colocación de triglifos y metopas, que es más propio del estilo dórico. Por tanto, aun siendo esencialmente de estilo toscano, tiene esa salvedad del estilo dórico. En el año 42 ya se conceden las obras de la cubierta o tejado. Y, en este caso, trabaja un maestro carpintero, Rafael Martínez, que se comprometió a realizarlo por 25.000 reales. Tal vez fue esta cubierta la que más problemas dio al edificio en su primera fase de construcción. Porque el edificio se construyó en dos fases y luego, a partir de finales del XIX, tuvo muchísimas reformas. Pues, como digo, el tejado fue, diríamos, que la parte más problemática en la conservación del edificio. A posteriori, lógicamente, se sigue contratando obra de carpintería que le llamamos menor, todo el material para las ventanas, para las puertas, etc. Inclusive, la documentación nos aproxima y nos da datos reales del costo del pie cuadrado de madera. Como en el documento anterior, ven ustedes que en este plano, y como hemos dicho, que fue un conjunto monumental, observamos el tema de los jardines en la parte posterior. Pero antes quiero decir que también, al tiempo que se construía este edificio de la Casa Palacio, a mano izquierda y a mano derecha, se construyeron dos pequeños edificios, el Almacén de la Sal y la Casa de Monta. El Almacén de la Sal era un edificio muy sencillo que permitía acoger y depositar la sal procedente del alfolí de Salinas de Añana. Y la Casa de Monta estaba destinada a todo lo que fuera caballería de los billones. Pero, como ven ustedes, sigue la decoración exterior y he logrado reconstruir, de alguna forma, ilusoriamente, pero a través de documentos originales reales, cómo fue el jardín de la parte posterior. Porque encontré un documento o una factura que, procedente de Francia, era el servicio de plantas para el jardín de la Casa Palacio. Y luego tenemos la plaza de delante, que tiene unas formas muy bonitas, en forma de estrella, que es la zona, de alguna forma, de protocolaria de acceso y salida de los componentes de las juntas. Como ven aquí, este jardín fue, durante muchísimos años, cuidado por el jardinero Víctor Murguía. Víctor Murguía y luego toda la parte de diseño de lo que diríamos es el cierre perimetral de la sala, estuvo realizado por José de Andueza y Esteban Echeváster. Este es el documento que les indico, esta factura, donde vienen todas las clases de plantas por las cuales me ha permitido reconstruir el jardín. Bien, como hecho especial, el edificio en su primera fase, inaugurado en el año 44, es un edificio que interiormente es muy sencillo desde el punto de vista decorativo. Sin embargo, como hecho singular, tenemos, vamos a ver, este es el lado, lo que se llama el edificio cuadrado de la parte derecha, este es el de la izquierda, en esta parte se estableció la casa del diputado general, la parte central, la más, diríamos, la más grande, es la sala de juntas, y a mano izquierda se creó el primer museo de Vitoria. Eran momentos en los que en las iglesias, y sobre todo en San Vicente, se hallaban recogidas la obra pictórica procedente de los conventos exclaustrados. Entonces, en aquel momento, cuando se inaugura el edificio, se decide que esa obra sería un lugar adecuado poderse exhibir en el nuevo edificio que construían las juntas generales. Y así fue. En esta sala, primer museo de Vitoria en el año 1844, quedaron depositadas las obras procedentes de San Antonio, de San Francisco y también de Santo Domingo. Esencialmente de Santo Domingo, estas tres grandes piezas del crucificado San Pedro y San Pablo de José de Rivera. Otra sala interesante en esta primera fase constructiva fue la sala, lógicamente, de juntas. Sin embargo, absolutamente libre de toda decoración. Una sencilla bancada corrida, a mano derecha y a mano izquierda, era la que acogía las largas y tediosas sesiones de los junteros. El único elemento decorativo de la sala estaba en la zona superior, con yeserías. Para ello, se llamó a importantes artífices de este tipo de obra de Francia. He extraído a colación este plano porque es muy interesante ver cómo la sala tenía estos pequeños, diríamos, nichos, que estaban en un principio destinados a tener pinturas murales. Pero ya veremos qué ocurre después. Tal vez en la sala lo que más llamaba la atención o que de alguna forma dedicaron más dinero fue la capilla. Como vemos, la sala tiene forma rectangular y al fondo, en planta circular absoluta, la capilla abovedada. En este caso, se designó a Francisco Díaz de Balarrieta, entonces senador, para que en Madrid lograra piezas y objetos litúrgicos para la capilla. Era costumbre que, antes de iniciar las sesiones de las Juntas Generales en Vitoria, en noviembre, se celebraran las misas. Hoy día se conserva todo este material y está expuesto en una vitrina que se enseña las visitas guiadas. Tanto el ajuar litúrgico y, esencialmente, un libro omisal de gran importancia desde el punto de vista de su encuadernación por el encuadernador de la corte, Ginesta. Es una obra importantísima. Con todo esto, vemos que es un edificio que se concluye en el año 1844, el estilo neoclásico-académico. Observamos una planta semisótano, cuya luz viene a través de estas ventanas semicirculares. Una planta principal, con dos volúmenes avanzados de planta cuadrada, la escalinata en el eje longitudinal, un pórtico tetrástilo y, detrás, la sala de Juntas. En aquellos momentos, cuando se inaugura, el diputado general dio un discurso y, entre ellos, dijo «Merece justamente la honra de ser un monumento que llegue a las generaciones venideras en memoria de los alaveses del siglo XIX, no tan solo por su sencillez y buen gusto arquitectónico, sino también por ser el primer edificio que la provincia ha levantado para que en él se celebren las antiquísimas juntas». Bien, en la obra, al final de cada capítulo, me ha parecido conveniente hacer un cronograma, que son, desde el punto de vista de la encuadernación, indesplegable, donde he colocado todas las fases constructivas del palacio, indicando la fecha, qué se hace y quién lo hace, de forma que, al final de cada capítulo, el lector puede hacer una revisión de toda la fase constructiva por fases. Bien, al muy poco tiempo, no habían pasado más de 12 años de la inauguración, año 1856, cuando se aprecia y ya se certifica la falta de espacio en el edificio construido y inaugurado en el año 44. De hecho, las oficinas ocupaban solamente una sección y la planta semisótanos. Martín de Saracíbar plantea un levantamiento de una segunda planta, pero también viene derivado porque, efectivamente, aquel primitivo cubierta, como les he dicho, trajo consigo muchos problemas. Había que levantarla prácticamente en su totalidad. El encañado era de plomo y se intentaba poner el encañado en broce. Entonces, se arbitró y se decidió que, con problemas de cubierta y necesidad de espacio, era el momento oportuno de levantar esa segunda planta al primer edificio. En este momento, estamos hablando ya de que el edificio no solamente va a tener una gran expansión desde el punto de vista de espacio, sino que, además, es el momento oportuno en que la Casa Palacio se adorna absolutamente. Anteriormente, no hay ni estatuas decorativas en la fachada, ni estatuas en el interior, ni absolutamente nada. El cuerpo a la derecha es curioso significar porque, cuando se acaba la obra, en 1858-59, se hizo por la Diputación un inventario. Bueno, pues ese inventario me ha permitido identificar absolutamente y con una rigurosidad extrema cada uno de los espacios que se arbitraron en ese piso elevado. En el lado derecho, en el lado cuerpo o a la derecha, estaba destinado todo a habitaciones reales. Los reyes, cuando llegaban a Vitoria, habitualmente residían en el Palacio de Montermoso y se vio la oportunidad de que, en las visitas posteriores, fuera elegida el Palacio de la provincia para ser su residencia. Entonces, en el plano, vamos a verlo un poquito más adelante, están dimificadas lo que son habitaciones, sala de recepción, etc. Y, en el lado izquierdo, la Casa del Diputado General, que antes estaba en la planta baja. Ahora, la planta baja queda como gabinete del Diputado General y el resto de las salas para los servicios administrativos y el sótano lo mismo. De nuevas, en la construcción del segundo edificio, como ya había gremios que habían demostrado su buen hacer, en este momento ya no hay contratación a remate, sino que se contrata directamente. Y volvemos a ver, a lo largo de todas las obras que se realizan, de carpintería, cantería, ferretería, a los mismos profesionales o incluso alguno nuevo. Y, de nuevo, como les digo, se han recuperado todas las firmas de todos ellos. Las obras, la planta nueva costaba de 10 estancias. Vemos aquí, de nuevo, como el ala derecha de la planta levantada era zona para las visitas y vemos zonas de dormitorio, zona de descanso, otro dormitorio, dormitorio principal. Lo que llama la atención, para los que conocen el edificio actualmente, que solamente tiene escaleras en la zona de lo que es el hall, como la existencia entonces de una escalera que estaba dentro de ese cuerpo constructivo. Sin embargo, esto desapareció con el tiempo. Se trataba de que el acceso a esta, diríamos, casa real, por así decirlo, era a través de esta escalera helicoidal que partía de la parte primera hasta arriba. Como les he dicho, el inventario me ha permitido describir sala a sala, no solamente las aventaciones reales, sino la propia casa del diputado general. Este es el gabinete, los dormitorios, comedor, era su residencia habitual. También es el momento de la nueva distribución de los espacios para los servicios administrativos. Hay que tener en cuenta que en aquel momento la diputación en sus competencias y en sus áreas administrativas eran muy limitadas. Por tanto, si tenemos en cuenta que solamente estos eran los oficiales o las personas que administraban la provincia, como el secretario de Gobierno, un personal de secretaría compuesto por cuatro personas, intervención, tesorería, consultores, fue fácilmente distribuida todo ese personal por los espacios que habían quedado libres al levantar a la segunda planta. En este caso, se ha rescatado para la obra todo el aspecto decorativo. Se sabe de todas estas salas cómo estaban decoradas. Y aquí vuelven a asomar el comercio y los comerciantes de Vitoria. En lo que, curiosamente, se destaca en la obra el esfuerzo de marketing que tenían en sus facturas. Era una forma de llamar a la atención de lo que producían. Y hay cantidad de facturas que son bellísimas en cuanto a lo que es la cabecera de la factura. Así que se ha recuperado una historia comercial de Vitoria del siglo XIX. El gabinete, propiamente, del diputado general, quedó constituido por un acceso, que era el vestíbulo, donde estaba el cuerpo de guardia o los miñones. El visitante accedía a la sala número dos, donde era un recibidor, donde esperaba ser recibido por el diputado. En la sala tres es la antesala o el antedespacho, donde eran recibidas las personas que visitaban al diputado general. Y la parte cuatro es el propio despacho del diputado general. Esta parte del gabinete del diputado general, a lo largo del tiempo, ha sido muy decorada. Y es la única, diríamos, espacio que se ha conservado en su diseño a lo largo, y su decoración que se hizo a lo largo de todo el siglo XIX. En la techumbre de esta antigua sala del diputado general, vemos una gran decoración heráldica, en la que aparecen los escudos de las cuadrillas de Álava, y luego unas panelas donde se recuerdan hechos significativos de la historia de Álava, como la voluntaria entrega, el cuaderno de hermandad vieja, la de 1417, y la hermandad nueva, de 1463. En el medio de todo ello, el escudo de Álava, pero con unos atributos o banderas de que este es el escudo del diputado general como jefe de las Fuerzas Armadas de Infantería, Caballería y Artillería. Este es el escudo del diputado general. También es de destacar que, como les he dicho, el edificio se llena de sentido y se llena de espacios atractivos y decorativos. En el año 57, cuando todavía se estaba construyendo, se decidió abrir un primer salón de retratos de diputados generales, que quedó exactamente, seguía en la parte, en el ala izquierda el museo, y en el ala derecha los retratos de los diputados generales. En aquel momento no había obra suficiente y se comenzó a decorar este espacio con las obras que en aquel momento tenían y que ya habían sido solicitadas a los artistas cuando las juntas generales ocupaban una sala importante de provincia en el convento de San Francisco. Pero a partir de ese momento, las juntas generales comienzan a solicitar de artistas alaveses y otros foráneos obras de retratos de los diputados generales. Hoy día, esa misma sala está decorada con los retratos de, y se han ido incorporando, los diputados generales de la época democrática. Es decir, es la sala que hoy día aún sigue siendo destinada a retratos de diputados generales. Bien, la galería o museo, tras las obras del año 59, a lo largo de los años sucesivos, acabó convirtiéndose aquel museo en sala de recepciones o comedor, el comedor ya a finales del siglo XIX. Y por una sencilla razón, a partir de la abolición foral, no parece que los órganos de gobierno de provincia estuvieran muy deseosos de atraer a la corona a visitas. Y por ello, toda esa zona que, digamos que era dedicada a estancias reales, se utilizan para otros servicios administrativos. Y en esta parte baja queda como referencia para acoger a visitas reales una sala de recepciones o comedor. Esta sala ha sufrido reformas a lo largo del año 40, 57 y en el año 73. Esencialmente, las reformas han sido, sobre todo, el solado, el suelo, que era de madera, pasa a ser de mármol, y sobre todo en el año 73, cuando esta antigua sala, que se llamaba de las columnas, precisamente por estas columnas que hay, pasó a esta otra forma. Bien, es esencial destacar cómo, a partir del siglo XIX, estas salas se decoran con mucho mobiliario de origen, muchas veces, francés, y estas grandes chimeneas, también de procedencia francesa. La sala de juntas, aquella sala de juntas rústica, por así decirlo, cambia absolutamente. En este momento, ya cuando se está construyendo la segunda planta, ya se encarga a Carlos Invert, que decoren esos nichos que estaban destinados a pinturas murales, que se decoren con personajes que han tenido que ver con la historia de Álava. Sin embargo, hasta el momento de la investigación que se ha hecho, no se sabía que Carlos Invert no dibujó estos personajes. El dibujante fue Carlos Mújica, pintor de la corte, y uno quien decidió que fuera así designado Carlos Mújica como pintor, que hiciera los bocetos, fue un senador. Bien, los personajes representados, lógicamente, y que tienen relación con la historia de Álava, son el conde de Don Vela, Fernán González, conde de Castilla, Alonso XI, en 1332, Carlos I, de Quinto de Alemania, Isabel I y Felipe V, primer borbón. Se consideraba así que la corona estaba, la corona y la historia de Álava a través de condes, estaban bien representadas. Sin embargo, estas esculturas que se hicieron en yeso, en el año 78, se funden a la cera perdida, y actualmente son de bronce, de bronce estatuario, y fue el ejecutor de esta obra, fue la empresa Codina. Otro de los elementos decorativos del cual llenó de decoración y de lujo la sala, fue la sala, la sillería. Aquellos bancos corridos, sencillos, fueron sustituidos por una gran sillería de caoba, obra de Marcos Sordozoiti. Esencialmente, era una zona semicircular a la entrada, y luego corría recto hasta la cabecera o mesa de la sala de juntas. Lo que hay que destacar de esta sillería de caoba son las hermosas tallas que tenía al principio, y al pie o entrada, estos dos leones también de caoba. Sobre esto, quiero significar un tema. Conocía yo, perdón, este es el aspecto de la sala, era, vamos, era, porque actualmente no está así. Me llamó la atención en la sillería lo siguiente, se sabía el autor, Marcos Sordozoiti, pero conocía, a través de la obra de Micaela Portilla, yo conocía que dos años más tarde, la sillería se acaba en 1859, conocía que en el año 61, cuando se hizo el púlpito de la iglesia de los Riega, Marcos Sordozoiti se autorretrató en el púlpito. Entonces, planteé que si dos años más tarde aparece el autor retratado, podría estar también autorretratado, porque firma no había en la sillería. Y efectivamente me fui a los Riega, saqué una foto del autorretrato de Marcos Sordozoiti en el púlpito, que es esta, y busqué entre las tablas talladas un personaje que se le pareciera, y sin lugar a dudas es este, lo cual el autor, Marcos Sordozoiti, se autorretrata. Es más, se refuerza esta tesis, porque cuando intenté biografiar a Marcos Sordozoiti, uno de los, diríamos, entusiasmos que tenía era la caza, y él está representado como cazador. Estas son las dos magníficas piezas de caoba de los leones tumbados, dando entrada a la sala donde se iba a impartir justicia y ley. Y luego me ha parecido interesante traer a colación cómo ha evolucionado esta sala. La sala ha sido modificada en el año 72, 78, 87 y 97, siempre buscando, diríamos, la comodidad o el acomodo, y luego estar al tanto de todas las nuevas tecnologías y sistemas de comunicación, porque sirve para el Parlamento a la vez en sus sesiones plenarias todas las semanas. Bien, como vemos en este plano, la sillería estaba adelantada de la puerta principal, es decir, ocupaba dos tercios de la sala. Había un hueco de ahí también, que fuera muy visible toda la zona tallada de esta parte. Lo que se hace en el año 72 es retrotraer la sillería hacia la puerta y generar en cabecera una zona para ubicar la mesa presidencial, pero sobre todo los asientos de los diputados provinciales. En la capilla, también diríamos que el acceso a la capilla también se renueva, porque de esta estrecha puerta, que veremos luego en una foto de que están haciendo las obras, se amplía, diríamos, lo que es la visión de entrada y la capilla ya era perceptible desde el salón de juntas. Esta es, como está la última, es la actual distribución con esta sillería moderna. Como decimos, en el año 87 se produce un cambio, que es la mesa presidencial, es decir, ya estamos en época democrática, era necesario crear una mesa que acogiera, valga la redundancia, al órgano mesa de las juntas generales, que son cinco miembros, en donde se quita la mesa antigua y se coloca esta moderna. Y en el año 97, diez años más tarde, se quita la sillería de Caoba y se pone esta más moderna. No obstante, esta es una imagen de las obras del año 72. Bueno, lo que sí se conserva actualmente de la sillería son los paneles tallados. Como les he comentado, no solamente el edificio se decora, cuando se levanta la segunda planta, se decora internamente, sino externamente. Y esencialmente se decoran los guardapolvos de las ventanas de la primera planta. Para ese momento, ha habido cuenta que ya se trabaja con Carlos Inver, escultor, se le encarga también a él 15 escudos para colocar en las 15 ventanas, en las 16 ventanas, tanto de la fachada principal como de las laterales, que se eligió como tema la heráldica de las cuadrillas, hermandades y cuadrillas. En realidad, esculpió 15 escudos que representan a 11 hermandades. Sin embargo, hay una salvedad, que es esta, la número 2, pertenece al escudo real de Isabel II, ni más ni menos porque era un guiño que la provincia quería hacer a la reina en esos momentos que se dirivían asuntos forales para, en sus visitas, de alguna forma ver la propia reina que su escudo estaba visible en una fachada del edificio foral. También, de este momento, es este grupo escultórico también de Inver, en la puerta principal, que son dos ángeles que sostienen un libro que pone fueros en lógica referencia al cuaderno de leyes y ordenanzas de Álava. Tal vez lo más y totalmente inédito es esto que les voy a comentar. También la fachada se consideró conveniente, pero ya estaba construida la segunda planta y inaugurada en el año 59 y en el año 62. Se decide que en los podiums de la escalera principal se coloquen dos esculturas y Inver propuso estas dos piezas. Esto es totalmente inédito, no se había conocido hasta ahora. Propone una diosa palasatenea, representando la justicia, como representante de la justicia y fidelidad, y un hacer eso de meter, representante, diosa representante de la agricultura, en clara referencia al, diríamos, de la parte económica esencial a la mesa en el campo de la agricultura. Sin embargo, a pesar de… Estos son dibujos originales de Inver, a pesar de esa idea y de que ya Inver y se le había contratado y se le había dicho que comenzara a hacer y comprada la piedra, muy poco después, el diputado general, pero vamos, en dos meses más adelante, el entonces diputado general decide que no sean esas las esculturas, sino que se cambien por… El diputado en aquel momento era Ramón Ortiz de Zarate y en la Junta de Mayo del año 63, la piedra estaba comprada desde el año 62, solicita que se dediquen las dos esculturas a dos promes de la provincia, Prudencia María de Berastigui y Miguel Ricardo de Álava. Bien, Inver tuvieron sesiones y reuniones, Inver, muy enfadado por no haber sido aceptado, indica al diputado general que no iba a ser él el autor de los bocetos, tampoco cosa extraña, porque los bocetos de las esculturas de la sala de juntas tampoco lo hizo. Entonces, las juntas generales decidieron que fuera Juan Ángel Saez, el pintor que hiciera los bocetos. Con los bocetos en la mano, Inver hizo estas pequeñas muestras, o estas pequeñas, diríamos, muestras, para presentar al diputado general, si les parecía correcto, si había sido exacto, con lo dibujado por Juan Ángel Saez. Y, de hecho, así se hicieron. Esto está corroborado por un documento en el que dice, por inventar y dibujar a la tinta china dos estatuas representando al diputado general y por decir, María de Verástegui, 80 reales dado a Juan Ángel Saez, indicando que ha recibido ese dinero. Bien. La plaza de la provincia también ha sufrido muchas, o sea, no solamente interiormente, exteriormente, si en su conjunto, también ha sufrido muchas modificaciones. De hecho, a finales del siglo XIX, en la plaza, se levanta el gran grupo escultórico, obra del escultor Agapito Balmillana, en honor a Mateo de Moraza. Estamos hablando de unos años posteriores a la defensa foral que Mateo Benigno de Moraza hizo en los momentos de la abolición foral 1876. Esa idea venía de mucho tiempo atrás, pero no pudo ser efectiva hasta este año 1895. Se inauguró. Bien. La estatua, que fue hecha, como digo, por Balmillana, fue fundida en bronce en los talleres catalanes de Frédéric Masriera. Sin embargo, la estatua fue colocada sobre un pedestal diseñada por el arquitecto de provincia Fausto Iñigue de Betolazda. Y esta es una imagen del momento de la inauguración en la que acudieron todos los prombres de la política en ese momento del País Vasco, tanto Guipúzcoa como Vizcaya, y también Becerro de Benguá, que fue quien hizo el discurso. Bueno, como vemos, es también, hay que significar que junto con el edificio, cuando se construyó en el año 1844, también se estableció cómo debían ser los edificios colindantes. Es decir, me he detenido no solamente en estudiar el edificio, sino en aquellas normas y en lo que sucedía en el ámbito urbanístico alrededor de la plaza. Pues ya en el año 41, Martín de Saracíbar diseñó cómo debían ser las casas laterales. Y no tenía más que un objetivo, ¿verdad? No tenía más que un objetivo, que en ningún caso las casas que se construyeran alrededor de la plaza tuvieran más envergadura en altura que lo que era el primer edificio. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las primeras casas en la plaza se diseñaron así, con un piso bajo y dos plantas, porque en ningún caso superaban la línea superior de este edificio cuando tenía solamente una planta. Pero, ¿qué ocurre en los años posteriores? Que decidido que ya se había levantado la segunda planta del edificio, los poseedores, los que eran titulares de esas casas, comienzan a solicitar a la diputación modificaciones de sus propios proyectos. Y aquí vemos que se han encontrado planos donde los propietarios ya solicitan permiso para hacer estas elevaciones. Y luego, también, algo muy singular, que siendo unas fachadas absolutamente clásicas, de estilo neoclásico, ya comienzan ya a solicitarse la colocación de los famosos miradores. De hecho, las fotos que tenemos y que se conservan, vemos cómo eran las casas, en la parte, esta es la parte izquierda de la plaza. Esta ya ha sufrido la primera modificación, estamos a finales del siglo XIX. Volvemos a ver a través de otras imágenes cómo a lo largo de los años aún hay construcciones que se conservan. Esta, por ejemplo, fue adquirida por la, esta casa fue adquirida por la Diputación y elevados los pisos y son oficinas de la Diputación. Estas son muestras de las modificaciones de los edificios existentes para elevarlos. No había ninguna razón por la cual se negara, no había ninguna razón para negar a hacer esos levantamientos. La plaza, por otra parte, sufrió muchísimas modificaciones. Como vemos, desde esta primera plaza limpia con un enlosado, pasamos luego a ver una plaza que empieza a decorarse con jardinería, con arbolado. Era una zona de solaz de la gente de la zona, pero seguía perimetrada y estaba cerrada. solamente tenía entrada por los laterales. En el año 40 se modifica, se quita la estatua de Mateo Muraza, se traslada a un lateral como la conocemos hoy y se abre este espacio diáfano delante de la fachada principal. Esta es una imagen muy bonita en el momento en que se electrifica, porque, claro, las modificaciones también han sido consecuencia de modernización, electrificación, etcétera. Sin embargo, lo que llama mucho la atención como es la parte de la fachada que está frente al edificio, es que el único ámbito competencial que tenía la Diputación sobre cómo debían ser las casas era el lado derecho y el lado izquierdo de la plaza, en absoluto la parte frontal y por una sencilla razón, porque en origen esta parte frontal correspondía a la parte trasera de las casas de la calle Herrería. No eran fachada principal, eran fachadas posteriores de las casas de Herrería. Luego, lógicamente, han derruido, se han levantado nuevas, etcétera. Esto ya son las nuevas edificaciones. De hecho, vemos aquí como en esta fachada principal, aún se conservaba el muro, estos eran los jesuitas, el muro, que era la parte posterior de las casas de la Herrería. Bien, no solamente el edificio tuvo modificaciones en su parte decorativa, sino la parte posterior también, los jardines, dejan de ser aquellos jardines de estilo francés para ser un lugar de aparcamiento, donde se colocaban las motos de los miñones, etcétera. Sin embargo, este cierre perimetral en el año 2009 desaparece y es así como es actualmente. El edificio queda libre de ese cerramiento y se colocó este proyecto creándose un espacio abierto, bosque de luz, que le llaman. Como vemos, la casa, por la parte de atrás, tenía unos graves problemas de conservación porque estaba toda de hiedra, que son aspectos de reforma que vamos a ver. Esta es la conclusión de la segunda parte y ya la tercera y última parte del libro la he dedicado exclusivamente a todas las reformas de la Casa Palacio a lo largo de todo el siglo XX y como un homenaje a los arquitectos provinciales. Las primeras reformas se comienzan a hacer a finales del siglo XIX y principios del siglo XX e inclusive, algo que no se conocía hasta ahora, hubo una de las reformas más importantes fue la construcción de una escalera impresionante en el Hall que no existe actualmente, se derribó en el año 40, pero esta es una de las reformas interiores también más importantes de 1903-1905. Por otra parte, lógicamente, se expandió la red telefónica interior en el año 93 y la electrificación del edificio. Este es un plano de cómo era el Hall. Aquí tenemos las columnas de la entrada. Aquí, a mano derecha, esta hermosísima y muy lujosa. Este es un dibujo que conseguí, que hizo un arquitecto a Pride. Y en el año 40 podemos decir que se inician ya las grandes reformas interiores. El autor de estas reformas es el entonces arquitecto provincial guinea en la que ya se construyen las escaleras que hoy existen, que son estas grandes escaleras, a mano izquierda y a mano derecha del hall principal. Se cambia todo en el osado de madera por mármol y las grandes distribuciones ya de, ya en realidad, el edificio ya estaba solamente destinado a oficinas. Pero hay que tener en cuenta que a partir del año, esta es una visión del hall, las puertas que antes eran ciegas de madera pasan a ser acristaladas y luego más tarde se ponen las actuales puertas de hierro. Estas son unas imágenes que rescaté de las reformas que se hicieron en el año 40, pero como vemos sigue subsistiendo la sala de juntas tal cual y aún sigue teniendo ese, diríamos, ese aspecto decorativo antiguo. De las últimas reformas de exteriores fue la fachada exterior que como vemos cuando en el año 1859 se levanta la segunda planta solamente se levanta la segunda planta en los martillos o en lo que son los cubos laterales. Sin embargo, la parte de atrás no se levantó esa segunda planta y en el año 62-64 es cuando se eleva y se iguala a la altura que tiene el edificio por su fachada principal. Las reformas en los años sucesivos han sido continuas siguieron siendo continuas y luego además empezó un proceso absolutamente natural que era desalojar el edificio de la Casa Palacio de los servicios administrativos. De hecho, ya las competencias institucionales, el número de funcionarios iba en aumento debido a las competencias lógicamente y ya la Diputación va planteando la compra de edificios limítrofes, compra o incluso levantamiento. Este es un edificio de las oficinas técnicas donde se ubicaron efectivamente agricultura, ganadería, arquitectura, etcétera. Posteriormente se compran estas casas, este lado lateral donde están ubicadas ahora cultura, registro, etcétera, y luego el gran edificio de Hacienda que se hace entre los años 1989 y 1993. Por tanto, el edificio queda desalojado de toda necesidad de actividad administrativa. Inclusive, un grave problema que surgió en el lado derecho, en el ala derecha del edificio, hubo corrimiento desolado, fue necesario determinar el vaciado completo de ese cubo y desde los más básicos de los decidimientos se reconstruyeron todas las plantas. Con esto se cierra también la tercera fase y última del edificio. También en cronograma se ha puesto con fechas concretas qué se ha hecho, quién lo ha hecho. Es una forma de reconstruir la historia arquitectónica del edificio y sobre todo y esencialmente destacar cómo el edificio con su gran explosión decorativa y cómo debía ser un palacio foral dedicado a lo que se dedicaba fue precisamente cuando se levantó la segunda planta y todo el aspecto decorativo. La Diputación Foral de hoy, como les digo, desprovista absolutamente de toda necesidad del servicio administrativo, ha quedado dedicada exclusivamente a zonas y áreas de protocolo o del despacho del diputado general y despachos de los diputados generales, de los diputados forales, perdón. Cuando se conserva la sala de retratos, lógicamente, se hizo en la parte de arriba una sala secreta de consejo y, sin embargo, solamente se conserva según se entra a mano izquierda lo que fue el antiguo gabinete del diputado general. Esta zona, actualmente y con ocasión de la publicación del libro, se ha redecorado de alguna forma con elementos directamente mobiliar, porque el resto se conservan estas puertas decoradas con vidrieras, con todo el tema heráldico, etcétera. Sobre todo, lo que se ha hecho es colocar el mobiliario del siglo XIX y ha quedado como lugar a visitar. La sala, como ven ustedes, es totalmente moderna ya y en ella se celebran todos los jueves, creo que es miércoles, la sesión de las juntas generales. Con esto se puede concluir y es un deseo tal vez que después de realizar esta historia arquitectónica de un edificio que ha sufrido, que cómo evolucionó de una primera fase a una segunda fase con el levantamiento del edificio y toda su redecoración y todas las reformas y transformaciones que ha sufrido. Comentaba yo y al final del libro quise dejar un mensaje que sería de desear que siempre y en cualquier actuación futura en este edificio no se rompa el delicado equilibrio que existe entre la tradición histórica y progreso, así como que en defensa del patrimonio cultural no existe incompatibilidad con el normal desarrollo de la vida moderna. Y eso es todo. Quiero dar las gracias a la Comisión de Álava de la Real Sociedad de las Conjadas Amigos del País por la difusión de esta obra y gracias, como no, a la Diputación Foral de Álava y Juntas Generales de Álava por la edición de este libro de investigación La Casa Palacio de Provincia Diputación Foral de Álava 1844-2019. Muchas gracias. Gracias. Qué ricasco. Gracias. Gracias.